Para el vicealmirante Edwin Dominici, los casos de sicariatos registrados en los últimos meses responden a la necesidad de integración social. Nota la falta de educación de la familia dominicana, la falta de elevar los valores en la familia dominicana, porque cosas así no deberán de estar sucediendo en nuestra sociedad. Auge motivado, según el jefe de la Armada, por el narcotráfico. Por lo que entiende, no se debe bajar la guardia ni permitir que las instituciones castrenses se sigan contaminando. Lo importante es que continuemos trabajando a fin de que esas organizaciones criminales no puedan seguir avanzando y no puedan seguir causando tanto daño a los jóvenes dominicanos. Al graduar unos 300 nuevos marineros, Dominici dijo es preocupante el aumento de viajes ilegales, llegando a ejecutarse un intento diario, en su mayoría por haitianos ilegales. La última semana hemos visto un incremento inusual de ciudadanos haitianos tratando de salir de nuestras costas. Tenemos ya cinco eventos en lo que va de semana. Durante el acto de graduación, estos jóvenes que se integran a las filas de la marina realizaron varias demostraciones. Los nuevos miembros de la Armada Dominicana ahora se integrarán a la seguridad fronteriza CESFRON. Karelin Cuevas Noticias, 23.